Martonopolis, por fin regresamos a la Hammond Collection Este unboxing es una figura que no tenía y ya me urgía tener Ha llegado Robert Muldoon de la Hammond Collection Y vean esto, que es esto Afortunadamente yo no colecciono tanto en caja, más que los de Star Wars Pero aún así decepciona ver que Amazon mande así las cosas Esto lo compré en Amazon, en preventa hace algunas semanas Acaba de llegar Es la primera figura del aniversario número 30 de Jurassic Park Recordemos que 2023 es el año de esta celebración A ver con qué nos sorprende Mattel y Universal Esta figura no la tengo en la Hammond Collection Pero estoy súper emocionado porque se ve que trae un buen de accesorios Así que vamos a abrirla, así se ve de atrás Nada fuera de lo normal A ver Para empezar, si tiene su bendita escopeta Esta escopeta nos ha dado un buen de problemas a los coleccionistas de Jurassic Park Porque la Amber Collection ni siquiera tenía esta Tenía como el rifle ese de choques eléctricos para darle toques a la grande, a la big one Que ahorita hacemos la comparación Esta escopeta, creo que todos tenemos este mismo problema cuando abrimos esta Hammond Collection Porque llega súper así, súper chueca Si se alcanza a ver Que está como toda chuequilla Incluye Este accesorio de cabeza ¿Qué tal? ¿Si se parece a Robert Muldoon? Si, ¿verdad? Está chido, eh Digo, esta no es Hammond Collection Es la versión como estándar Pero vean la comparación de pintura Me quedo con esta Dos pequeños accesorios para agarrar la escopeta Pero saquemos a la figura La estrella De este pack Vean nada más a Robert Muldoon En su esplendor Versión Hammond Collection Está súper cool, eh Luego, luego se sienten Cuando sacas una figura Además, prefiero mil veces que tengan las articulaciones duras A que salgan todas guangas Lo primero que veo y me decepciona Es que no tiene la musculatura De Robert Muldoon Digo, no soy nadie para decir ni juzgar Pero qué piernotas traía este brother en la película ¿Cómo se llama el actor? Bob Peck Se llama el actor que tristemente falleció hace mucho tiempo Falleció joven Entonces, qué bueno que lo honran con esta bella figura Obviamente, buenísima articulación Bueno, decente Aquí en los codos ¿Sí? Doble articulación en rodillas Les digo, falta la musculatura Doble articulación Una articulación aquí en la cintura Que sí tiene como una especie de up crunch Pero nada fuera de lo normal Y veamos este detalle De la credencial de empleado ¿Se alcanza a ver en la cámara? Sí, más o menos Es que está O sea, me encanta que tenga esa impresión ahí Porque se ve muy chido Además de esa excelente pintura De la credencial del empleado También vean la excelente pintura Que tiene en la cara Sí se parece Claro que se parece a Bob Peck Creo que me gusta más Incluso este esculpido Que el del sombrero A ver, vamos a ver Este cabezón Ah, bastante cool, eh Esta es la cabeza que tenía Cuando se lo come Esta pequeña Bueno, se quita el sombrero En esa escena Pero así se ven comparados Enemigos naturales La chica inteligente Y Bob Peck Robert Muldoon El guardabosques de Jurassic Park Me encanta que Por fin tenemos como una figura De acción Porque bueno Ian Malcolm Y Alan Grant Pues son figuras un poco más Cerebrales Por así decirlo A la fin de cuentas Son científicos Este es un hombre de acción Con accesorios De hombre de acción Las otras figuras De la Hammond Collection No tenían tantos accesorios Bueno Realmente este tampoco Tiene tantos accesorios Más que La bellísima escopeta Está feliz Porque por fin tiene A un Robert Muldoon En juguete Bueno yo O su papi No él Porque si no Él se lo va a comer No Así se ve Robert Muldoon Con su escopeta Nada mal Me preocupaba un poco Que la articulación De aquí no le permitiera Si apuntar chido Pero digo Así creo yo Así se dispara una escopeta No sé nada de armas Pero no creo que se Dispare así Sino más bien acá Porque Ahí está todo Pero así se ve Nada más Bastante bien O sea una figura Totalmente de acción La Hammond Collection Verdadera belleza Esta figura Les recuerdo Acaba de salir Este año 2023 Se espera que saquen Todavía más figuras De hecho acabamos de hacer Un conteo De todas las figuras Que van a salir En el 2023 Algunas de las celebración De los 30 años De Jurassic Park Otras de Jurassic World Y versiones nuevas De la Brachiosaurio Y la T-Rex También de la Hammond Collection Otra versión va a salir Este año Vamos a ver Cuál va a ser Por lo pronto Estoy yo esperando En estos momentos La otra versión De un Velociraptor El Velociraptor De Jurassic Park 3 De una vez Les spoileo Que vamos a hacer La review Muy pronto Ya está en camino Esa figura Quisiera conseguir Las demás figuras Pero Pero La neta El Paquicefalosaurio No sé si comprármelo Porque Siento que No le va a hacer Nada de competencia Al Paqui De Kenner Somos fans de ese ¿Qué? El Paquicefalosaurio De Kenner Antes de ese video Fue de los primeros Que hicimos Hasta la voz Se me veía rara El Paquicefalosaurio De Kenner Tiene una tremenda Fuerza de golpe Este vino Está modelado A la imagen Del Paqui Que sale en el mundo Perdido De Jurassic Park Pero bueno Martonopolis A ustedes ¿Qué les parece Esta figura? Se la van a comprar Honestamente Yo se las recomiendo Muchísimo Si eres fan De Jurassic Park Debes tener esta figura Porque además Creo Sin dudarlo Es la mejor figura De humano Que hemos tenido De la Hammond Collection Recientemente Vamos a traer Las demás Para que vean Nada más La comparación Aquí tenemos A las otras figuras De la Hammond Collection Que tengo En mi colección Alan Grant E Ian Malcolm Me falta reyerno También se ve muy chida Esa figura Pero si Sin lugar a dudas Creo que esta es La mejor figura De la Hammond Collection De humano Que tenemos Hasta el momento ¿Qué otro? Es que realmente Estoy pensando Como ¿Qué otro Humano Nos haría falta De la Hammond Collection Que digas Oh manches Estaría bien chido Tenerlo O sea De la saga De Jurassic Park Jurassic World ¿Pero quién? ¿El niño gordito? Que espantan en la 1 ¿Quién nos hace falta? ¿Los niños no vienen En esa colección? No Pero la neta Es que los niños Como que Cooper Estaría chido Cooper de Jurassic Park 3 Con acción De que se lo comen En la mitad Nadie se acuerda De Cooper Y yo siempre hago La referencia Es Cooper Pero nunca nadie Me entiende Nadie Pero bueno Martonopolis Dime Martonopolis ¿Qué figura humana Te gustaría tener En la Hammond Collection? Honestamente Yo ahorita No sé cuál Si me acuerdo de una Lo voy a poner en los comentarios De este video En YouTube Deja tu comentario Ya sabes que a mí La opinión que más me importa Es la tuya Pero sí sigo sin pensar Udeski No sé Sí me gustó un buen Me gustó un buen Es que este año Va a ser el año De Jurassic Park En el canal Vienen cosas Muy interesantes De verdad que ya Estamos ahí trabajando En algo muy especial Espero que sepan Qué es Pero ya lo estamos Trabajando Y uff Vamos a celebrar El aniversario número 30 Como se ve Recuerda Martonopolis Dejar tu comentario Estás en el canal Marton presenta Sabria en la cámara Hola Cuídense mucho Martonopolis Gracias por seguirse Suscribiendo Ya entramos a la recta final Para llegar a los 100 mil Suscriptores Síguete suscribiendo Deja tu comentario Comparte este video Y pues nada Los quiero muchísimo Vamos a dejar A esto Como debe de ser ¡Ahhh! ¡Muuh! ¡Suscríbete! ¡Toby! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!